¡Hey! Muy buenas guapizos, aquí estamos jugando con Sim Simi Español, está en Español, Sim Simi Español aquí, hola 7u7 Hola, vamos a poner para escribir, en la descripción les voy a dejar el link para que puedan jugar, hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sin, 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 para elja, para, éste es encima del alien, hola, hola 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 ¿Anda mal este cine? Vamos a cambiar de cine porque esta anda recontra nada A ver si este Hola Estoy grabando No 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 ¡Ey! ¡Estoy grabando! ¡Ey! ¡Estoy grabando! Te voy a denunciar ¡Ey! ¡Estoy grabando! ¡Eh, Kurt! ¡Estoy grabando! ¡Ey! ¡Estoy grabando! Te voy a denunciar ¡Nunca es tarde para re-! ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son mujeres Son mujeres Son mujeres Son mujeres Viejo Son mujeres 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 El abuelo es un dibujo. Pokémon. eeeeh eeeeh no se si si ah si no donde esta la comisca se 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 a hablar mal mal y es horrible y es horrible y es horrible tú quien te toca nadi me dijiste voy a poner de aquí y para que también sientas y porqué Soy una mujer en quien me toca la risa, no seas invasiva En que se llaman a el teléfono Teléfono No, no, no El teléfono Volverlo Pero tu amistad es, es, es con, ¿Qué dices? Que no, que no, que no, que no, que no, 200.000 litros en mi cara. ¿Qué dices? vale un segundo bien, se lo vamos a pasar a ver que dice no, 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 no solo se un robot que quiere hacer algo copiándose de los demás tomando con un diablo para que no se en el mundo no y no, 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 no ¿Tú eres un corco o el que no viste? 1 1 2 2 3 de que país eres? y 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